Que no baile la primer pareja, es cuando van a empezar a bailar. Vamos a iniciar en este programa y vamos a hacer este tema conocido para toda la gente que nos acompaña. ¡Sale! Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. ¡Vamos a bailar! Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo. Mira el carnal, no sabemos si le anda de la chiza, el que anda allá enfrente de la tienda o se está moviendo la patita porque siente el ritmo. Vamos a iniciar en este programa, sí, y vamos a hacerlo. Por Diosito lindo, que esta está sabrosa, allá está mi compadre. Vamos a cargar la pila toda la noche. Así que vamos a iniciar de esta manera. Se llama Yo Quiero Bailar Contigo. ¡Vamos a bailar! Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo. Iniciamos de la noche. ¡Ey va! Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo. ¡Vamos a bailar contigo, yo quiero hacerte feliz! ¡Arráncate! ¡Échenle un pedazo a mi confadre que está bailando! ¡Sí! ¡Sabroso! ¡Ey nomás! ¡Dice! ¡Dice! ¡Mira, se están aplicando los imposibles, güey! ¡No me eches! ¡Échese los imposibles, compadre! ¡Ahí nomás! ¡Cómo dice! Porque nadie se quede afuera y nos gritaba, pero no conmigo, pues todo está. ¡Dale, marito, maricua! Quiero que me comprendan, yo les decía, que no me eches la mano se le va a dar. ¡Todos los Dakas, Dakas! ¡Sí! ¡Para Félix! ¡Ándale, picotes! ¡Para Reyes, vuelo! ¡Don Che, boquitos, barril! ¡Para Gallo! ¡Suave, bondi! ¡Ese bebé! ¡Para Bebe, pito, sube bien, macho! ¡Abre, es el pato, char! ¡Para Chichi, pierna, lupe, nachito! ¡Ese guamas! ¡Ándale, quilos! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Quiero la buena! ¡¿Cómo dices?! ¡Quiero bailar contigo, me dijiste! ¡Dáine más! ¡Y yo contento! ¡Sí! ¡Y yo contento! ¡Vamos a gozar! ¡Dice! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Dice! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero vivir contigo! ¡Sí, señor! ¡Yo quiero hacerte feliz! ¡¿Qué lo dices?! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Abrazo! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero hacerte feliz! ¡Estas son las perrohuefas! ¡Estas no son perrohuefas! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero hacerte feliz! ¡Y el jaloar! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venme más! ¡Toda la banda de San Mateo Tengo! ¡Toda la banda de Tolumquita City! ¡La ciudad de los pingüinos! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Dale con sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale con sabor! ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Échale, compadre! ¡Échale! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sóbrela! ¡Venme! ¡Venme! ¡Yo quiero bailar contigo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero hacerte feliz! ¡Ay para amanecer! 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 Vientos, compadre, se rifó.